Buenas tardes, hoy nos encontramos en las Termas del Salado, en la localidad de General Belgrano, a unos 170 kilómetros de la capital federal, viniendo por la ruta 3, autopista de 6 sacañuelas y ruta 41, aproximadamente unas 2 horas de la ciudad de Buenos Aires. Por suerte nos tocó un buen día, el lugar está muy lindo, tiene varias actividades para realizar, pero lo que veníamos nosotros era a la agüita. Está todo parquizado, tiene juegos para los chicos, hogares para comer, que como en todo lugar, bastante carito, así que nosotros ya veníamos advertidos y compramos comida afuera. Zona de vestuarios, alfiler de mallas, batas y todo lo necesario para meterse a la agua. La temperatura actual es un poquito más de 27 grados, el cielo está espectacular, no hay una sola nube arriba de General Belgrano, estamos aproximadamente a unas 20-30 cuadras del centro de la ciudad. Están las piletas, tres piletas tienen temperaturas distintas, esta es la más caliente de todas, que está con una temperatura de 41 grados, por eso la más llena, esta tiene aproximadamente unos 20 y pico de grados, y además allá es la fría, donde la gente no se mete porque no quiere sufrir. Después tenemos una acá, cubierta, con una carpa, que esta es la más caliente de todas, que está con una temperatura de 41 grados. Este es un túnel que se utiliza durante el invierno, ya que las mismas funcionan todo el año. Se te lleva a la parte de vestuarios, también te alquilan lockers, las sillas, las reposeras, un poco más, ¡como cuesta! Precios altolizados a la fecha de publicación del video, está dentro de una zona parquizada y vamos en busca hay una familia a ver si la encontramos estacionamiento cubierto 90 pesos estacionamiento descubierto 60 pesos juegos ahí está de vuelta la entrada y acá nos encontramos con una familia conocida a ver si éstos hablan un rense me parece hola que tal